Hoy me desperté con ganas de escribirte una canción Que te llegue a las entrañas, que te llegue al corazón Que te llegue a los pulmones y un poco más adentro Y eso sí está bueno Oye, oye, oye Y la exclusiva es De la voz, basura, sonido, satisfacción De Valentín Calabiz Hoy me desperté con ganas de escribirte una canción Que te llegue a las entrañas, que te llegue al corazón Que te llegue a los pulmones y un poco más adentro Pero no se falta palabras pa' describirle interior Que lo que siente mi alma, siento que vuelo un vino Me voy pegando el suelo, es como parte de un sueño Pienes que tú vas cayendo, pero no toques el piso Porque te despiertas, a mitad del camino, beso que a mi puerta Si me dime permiso, un beso te daré y te la cantaré Es que no tengo palabras pa' expresar Lo que yo siento hoy Que despertado y tú no estás Porque la gente me pregunta en todo lo que cuando esté Que cuando es que tú vienes Que cuando regresarás Y yo sonriendo le contestaré Que vienes que tú un rato Porque en mi mente eso es Todo lo que yo quiero Que mañana despertando estés Para yo poderte atrasar otra vez Otra vez Es que la gente me pregunta Que cuando es que tú vienes Que cuando es que tú vienes Que algún día tú regresarás Regresarás Es que la gente me pregunta Que cuando es que tú vienes Yo les digo que tú estás En otro lado pensando en mí pero no sabe en qué Que algún día tú regresarás, regresarás Cuando tú vas a volver, cuando tú regresarás Y ya no puedo estar, y ya no aguanto más Cuando tú vas a volver, cuando tú regresarás Y ya no puedo estar, y ya no aguanto más Y que la gente me pregunta en todos lados Que cuando es que tú vienes, o cuando regresarás, regresarás Es que la gente me pregunta qué Que cuando es que tú vienes, yo les digo que tú estás En otro lado pensando en mí pero no sabe en qué Que algún día tú regresarás, regresarás ¡Víctor Dukespan!